Bueno, Martín, ya noté cosas básicas, pero importantes. No sé, cuadernos, lapiceras, tinta china, mapas, compás, casucillos... No, no, esto para mí se ve que es... Bueno, este... Empezamos con esto, la primera inversión, tengo un libro... Martín, 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 quiero que me cuentes cómo están los chicos. ¿Qué, qué, qué, qué te pareció? Ya le había contado a Nico, están un poco atrasados, bastante atrasados. ¿Pero no se puede hacer un curso acelerado o algo para que puedan igualarlos un poco? Sí, vamos, vamos de a poco, vamos de a poco, pero vamos a ir con todo. Yo ahora me voy y sigo con... Martín, para, para, antes de que te vayas. ¿Te parece bien la primera inversión que sean libros? Sí, muchos libros. Muchos libros, perfecto. Gracias por todo. Muchas gracias. Vamos, todavía, vamos, vamos, vamos. Libros. Libros es importante, tienen que leer y... Claro, son importantes los libros, son como no van a ser importantes. Yo no pongo a pensar, mi amor es horrible, soy grande y soy analfabeto. Igual yo en este lugar me siento tan fea, me siento horrible, me siento domar, todo eso... No, no hay lugar, no hay lugar que vos te veas fea. No hay lugar que vos te veas fea, no sos horrible, no sos domar, no sos hermoso. No me quiero, te necesito otra oficina, aprender cosas, no sé. ¿Querés aprender? ¿Qué querés aprender? Te enseño todo. ¿Querés aprender? Yo también. Ah, eso sabés. El momento, el momento que estaba justo... Perdón. Que estaba justo hablando del tema de los libros, estamos haciendo una gran inversión para el tema de la escuela, pero... Para el libro, yo me regresé, ¿eh? Así que si quieren nos doy una mano en todo lo que... Ah, no, me llevé a gimnasia. Uy, debo físico, ¿quién? Ah, son tres. Chicos. ¿Qué está acá? ¿Qué está esta cantidad de dinero que está acá que... Digo, no, no es que me siga exaltando, ¿no es cierto? Pero es de verdad, es verdadera. Sí, es dinero de cielo. De la fundación, de la herencia. Bueno, tampoco hace falta que me digas así, yo ya te dije que no te va a faltar absolutamente nada. No, no, a nadie le va a faltar nada acá, ¿eh? Es suficiente, me dijeron que eran como unos 930.000 que tenía. Sí, vale. ¿Está bien? Sí, 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 está muy bien. Vamos yendo. Si para mí está perfecto. Vamos, vamos yendo, perfecto. No, espérame. ¿Qué? ¿Qué es la plata? ¿Qué es tu dinero? No. Es que para los niños, y para la fiesta. No sé, ¿está bien? El amor está súper bien, es demasiado. Guardá esto, se paró la llave y yo me quedo con... No, no, yo puedo, yo puedo, tranquilamente. ¿Cómo estás? Vamos, muy bien. Bien, bien, acá creciendo. Hola, ¿qué tal? Ah, no, fui yo, que salí muy bien, sí. Bueno, nada. ¿Vamos yendo? Gracias. Vamos. Gracias.